... Buenas tardes, a esta hora establecemos un contacto telefónico con el defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab. Lo escuchamos, defensor, adelante. Muy buenas tardes, noches ya al pueblo de Venezuela. Hola, efectivamente he querido a esta hora del día sábado hacer pública una grave denuncia en relación a un asedio con amenazas de incendios de nuestra casa paterna en la ciudad del Tigre, estado de Anzuategui, municipio de Simón Rodríguez, por parte de un grupo pequeño, pero al mismo tiempo muy agresivo, de militantes del partido Primero Justicia, que llevaban y portaban banderas de Primero Justicia, quienes se colocaron al frente de la casa de mis padres en la ciudad del Tigre, estado de Anzuategui, para vociferar amenazas inclusive, lo digo aquí con toda propiedad, de muerte en contra de mis familiares que se encontraban en ese momento en mi residencia. De ello hay testigos, incluso vecinos, que bajaron alarmados por el evento que ocurría, en donde yo pudiera tipificar este intento de incendio, como dijeron ellos, con gente adentro, con mi señora madre, una abuela y a la vez matrona de todos nosotros, cinco hijos y cuatro nietos, estaba adentro de esa vivienda de cinco nietos junto con mi hermana mayor y dos de mis sobrinos. A pesar de que estaban ellos allí, sabiendo que estaban ellos allí, este grupo de violentos, este grupo de personas que han perdido todo tipo de decencia, no les importó que estaban ellos allí, incluso cuando los vecinos bajaron a decirte, por favor, esto era una casa de familia, dijeron lo siguiente, y es la amenaza que dejaron de manera pública, que la próxima vez que ellos iban a ir allá, iban a ir a quemar la casa de mis padres, y no les iba a importar quién estuviera adentro. Por lo tanto, yo, con toda mi responsabilidad, hago pública ante toda Venezuela esta denuncia, y ahí responsabilizo directamente a la Jefatura Nacional del Partido Primero Justicia de la Integridad Física de mi señora madre y de mis hermanos en la ciudad del Tigre, Estado de Anzuategui, a partir del ataque del día de hoy ocurrido, repito, en presencia de vecinos en el lugar donde reciben mis padres en el sector Cacoviejo del municipio Simón Rodríguez. Tanto es así que he sacado ya de la zona, ha tenido que venirse mi señora madre de la zona, puesto que entiendo que han habido antecedentes en el pasado, donde se han quemado edificios públicos, donde se han quemado preescolares, donde se ha intentado quemar con gente dentro instituciones públicas, donde se han incendiado dos sedes de la Defensoría del Pueblo, una en Maracaibo, otra en Valencia, y el día de hoy, por quinta vez, por quinta vez, fue atacada la sede de la Defensoría del Pueblo en el Tigre. Es decir, que el ataque o el asedio a la residencia de mis padres en la ciudad del Tigre coincidió con el ataque simultáneo que recibió la sede de la Defensoría del Pueblo en el Tigre, en la ciudad del Tigre. Estos son, yo pude decir que estos son delitos que se pueden tipificar como crímenes de odio. ¿Qué culpa tienen mis padres? ¿Qué culpa puede tener una familia de vivir recientemente en el Tigre para que un grupúsculo de 30 personas, repito, que tortaban banderas de Primero Justicia, lideradas por la Dirección Municipal de Primero Justicia, de llegar a la casa de mis padres y amenazar con quemarla, sin importar que allá había gente dentro. Yo quiero informar que esa residencia, esa casa, data del año de 1952. Primero estaba el local comercial que fundó mi padre, Almacén Río, luego se convirtió en Noblería Río, y allí, con el sudor de la frente de mis padres, se fue edificando nuestro hogar. Inclusive, en esa misma casa, en esa esquina, en el sector Cacoviejo del Tigre, funciona un módulo de barrio adentro. Es decir, mi señora madre, ya que mi padre falleció en el año 2003, se dio un espacio grande de la planta baja de nuestra casa para que allí funcionara un módulo de barrio adentro desde hace 10 años, que le brinda servicios gratuitos a toda la comunidad que vive allí. Servicios odontológicos, servicios de medicina preventiva, y de eso hay fe que quienes allí reciben. Yo igualmente quiero destacar que cuando fui gobernador del estado de Almacén, a la ciudad del Tigre, yo le di lo mejor que pude como funcionario público. Construimos un estadio de fútbol, construimos un estadio de béisbol, construimos el centro de alta tecnología que funciona hasta ahorita, tres centros de diagnósticos integrales, dos salas de rehabilitación, construimos la avenida que comunica el Tigre con el Tigrito, el terminal de pasajeros, Fleto, Fijada, la avenida Jesús Tubero, construimos escuelas, liceos, la universidad, la UNEFA, aparte de obras sociales que no voy aquí a detallar, pero que multiplican con creces el agradecimiento masivo y mayoritario que la ciudad del Tigre le tiene a la gestión de nuestra, en su momento, entre el año 2014 y 2012. Es decir, yo quiero destacar que este grupo, este grupo violento que hoy intentó quemar la casa de mis padres, en el sector TACOviejo del Tigre, no representa la identidad tigrente, no representa la identidad guanitense, pero no me puedo quedar callado. Yo creo que esto forma parte de la escalada de guerra sucia, que el Partido Primero Justicia ha liderado en contra mía desde toda una vida. Fueron ellos mismos los que también en el año 12 de abril del año 2002 lideraron el asedio también a la residencia donde yo estaba con mis hijos para llevarme, como lo vio el país, el fascismo en medio del golpe de Estado que lideró Carmona Estanga, esa detención ilegal de la cual fui víctima. Ahora, en medio de toda esta circunstancia... Defensor, ¿me escucha? Para terminar, como defensor del pueblo he querido ser un puente para la paz, para la comunicación, para que Venezuela no llegue a estos niveles que estamos observando, estos crímenes obvios de querer asediar y quemar casas de personas, en este caso de mi familia, yo, repito, responsabilizo a la Dirección Nacional de Primero Justicia lo que le pueda pasar en la ciudad del Tigre y en cualquier lugar de Venezuela a mi familia. Puesto que hoy dijeron un ultimátum, la próxima vez venimos a incendiar esta casa con la gente adentro. Defensor, ¿me escucha? La escucho. ¿Cree usted que estos ataques terroristas por parte de la derecha se deban a las pruebas que ha mostrado recientemente, donde la fiscal apoyó, respaldó todos los requisitos legales para la designación de los magistrados y magistradas al Tribunal Supremo de Justicia? Mira, me llama mucho la atención que este bastardo ataque que recibió hoy la casa paterna, donde recibe mi familia allá en el Tigre, repito, estando mis familiares ahí adentro de la casa, me llama mucho la atención que sea prácticamente 48 horas después que nosotros hayamos desenmascarado aquel intento de desconocer la acción legítima, la acción constitucional que se hizo aquí y yo lo estoy pensando en la ciudad de la magistrado. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque en primer lugar hay un buen oportunidad que toda Venezuela ha podido observar de manera mucho notórica porque lo que presentamos no tiene ningún tipo que acude más con sus principios. En primer lugar, mostré la carta original y quien quiera la copia certificada se la mostraremos de la convocatoria que le dé a todos los miembros de la ciudad para que efectivamente se hizo el 16 de diciembre de 2015 cuyo punto único fue la preselección de la magistrada. ¿Qué es lo que se hizo? Sin lugar a dudas. Allí está el señor Contrador General de la República Manuel Galindo el testigo de la excepción de que la reunión empezó a las 2 de la tarde y terminó a precitos de denuncios. en segundo lugar entre los documentos originales donde se demuestra que efectivamente la ciudadana fiscal el Contrador y mi persona firmamos los tres por unanimidad el acta que dio lectura que dio lectura óigase bien el acta que dio lectura al acta de la reunión anterior donde al tú leer esa acta se decía que el punto único para la discusión de esa reunión fue la preselección de los magistrados y magistradas para el año 2015 y ahí lo firmamos todos por unanimidad y también mostré el original del libro de acta de ese día es más yo solicito formalmente ya que usted me hace la pregunta el cuerpo de investigaciones científicas y penales le haga una prueba grafotécnica yo reto pues a que nos han dicho que son vamos a meternos todos a una prueba grafotécnica para ver y estas firmas que están allí que ahora están mucha gente veo muy temerosa muy asustada en el sentido que se ha percibido eso ya han dicho que documentos son para sobre donde están los archivos están los originales que vaya que ICPC o que lo ordene la autoridad para que le haga las pruebas grafotécnicas no solo a la firma sino a todos los documentos y a todos los documentos donde reposan la firma de todos nosotros en relación con la actitud ahora bien bien tenemos en la línea al defensor del pueblo Tarek William Saab quien denunciaba este asedio a la casa de sus padres ubicada en el Tigre Estado Anzuategui retomamos nuevamente el contacto telefónico lo tenemos bien parte entonces de lo que explicaba y denunciaba el defensor del pueblo Tarek William Saab con respecto a este asedio a la casa de sus padres en el Tigre Estado Anzuategui también denunciaba el ataque terrorista a la sede de la Defensoría del Pueblo ubicada también en el Tigre Estado Anzuategui responsabilizaba a dirigentes de Primero Justicia quienes impulsaron este ataque esta acción terrorista nuevamente evidenciada así por parte de la extrema derecha hacia las instituciones del Estado enfatizaba y ratificaba las pruebas que mostraba días pasados específicamente el día jueves donde la Fiscal General de la República sí participó en esta designación de magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia retomamos nuevamente el contacto telefónico con el Defensor del Pueblo le escuchamos bueno si efectivamente yo asocio este ataque del día de hoy en contra de la casa paterna de mi familia en la ciudad del Tigre Estado Anzuategui con la postura que yo he tenido como Defensor del Pueblo y como Presidente de Estados Ciudadanos como garante de la paz en este país por no haberme prestado a un golpe de Estado institucional por no haberme prestado a facilitar a facilitarle a sectores antidemocráticos una vía una un fuente hacia una guerra civil en este país con la postura firme que he mantenido en defensa de la legalidad democrática y la constitución y la ley eso no me lo han perdonado sectores extremistas en este país por lo tanto yo me mantendré firme yo sé que esto del día de hoy fue una amenaza directa a lo que le puede doler más a un ser humano que a su familia porque fueron a la puerta donde recibe exactamente mi familia en el Tigre y amenazaron que la segunda vez no iba a ser a gritar consignas sino a quemar la casa y que no le iba a importar que hubiese gente adentro bueno a buen extendedor pocas palabras cuando yo he visto como se han cometido actos violentos en todo el país muchos de ellos ocasionados no solo por en los 11 o 12 casos que conocemos por agentes de seguridad sino la gran mayoría por manifestantes violentos que han quemado que han disparado que han utilizado armas caseras para matar que han inclusive utilizado este tipo de eventos en nombre de una presunta libertad que puedo yo pensar que esa amenaza no es una simple amenaza y yo tengo que asociarla a todo lo que ha ocurrido en el país en los últimos días yo he recibido múltiples ataques de manera directa por estos sectores ataques verbales guerra sucia paga paga porque ha sido paga por internet publicación de cualquier tipo de infamia pero la verdad siempre sale a flote y estoy seguro que este modesto papel que Taregunia está jugando en esta etapa será reivindicado en el futuro por la historia venezolana porque ha sido un modesto papel en favor de la paz un grano de arena para el equilibrio mientras hay voces como estas extremistas buscando precipitadas para que Venezuela se bañe de sangre mi voz siempre va a hacer para que eso se evite para que el debate sea electoral para que el debate sea de diálogos de altura políticos con ideas yo he saludado que hayan dos eventos electorales este año en menos de cinco meses uno de carácter nacional como la constituyente otro de carácter regional como es la elección de gobernadores eso es lo que necesita la democracia venezolana yo no auspicia y saluda esos eventos no este tipo de actos que repito son crímenes de odio que para nada este tipo de amenaza este tipo de hecho ayuda a la democracia venezolana así que yo seguiré jugando el papel que me toca hacer yo seguiré yo seguiré hablando con la verdad como dice el dicho por la verdad por la verdad murió Cristo bueno pero al final la verdad redime y libera y nosotros hemos dicho la verdad tan así que no ha sido refutada esa rueda de prensa que vimos el día jueves que te advierto fue producto de un debate de cuatro horas en el pleno del consejo moral republicano los documentos que yo mostré luego en la rueda de prensa previamente que las mostré al cuerpo colegiado consejo moral republicano el día jueves a la ciudadana fiscal general de la república que la mostré como se lo mostré al ciudadano contador general de la república que son testigos de cada uno de los documentos que fui mostrando con sus originales que fue lo que luego presenté ante la opinión pública frente a ello no vale difamación frente a ello vale si se quiere es una investigación que se haga entonces a todos esos documentos todas las experticias grafotécnicas a que haya lugar porque quien firmó ahora no puede decir que no firmó quien firmó el libro de acta no puede decir que no lo firmó quien estuvo en la reunión no puede decir que no estuvo porque se vio en ese momento retrasar la designación de los magistrados estaba la vía del voto en contra razonado y por escrito y no hay constancia de ello tampoco hay constancia de inhibición tampoco hay constancia de voto salvado así que yo pudiera culminar estas palabras esta denuncia grave que estoy haciendo ante Venezuela y ante el mundo en que nosotros continuaremos dando esta batalla y que esta amenaza que se le ha hecho de manera directa y física porque fue una pequeña repito una pequeña turba el Tigre tiene 400 mil habitantes allí fueron 30 personas con banderas de primera justicia y dijeron a dos vecinos que bajaron alarmados diciendo que ahí había gente que por favor se retiraran dijeron la próxima vez vendremos a quemar esta casa y no nos importa que haya gente adentro que la opinión pública entonces saque sus conclusiones y difícilmente porque hay pruebas testimoniales y de videos difícilmente dirán que el evento no ocurrió porque el evento ocurrió y ha causado alarma rechazo y estupor en toda la ciudad del Tigre y en toda la gente que conoce la decencia de mi familia mi papá fue fundador de la ciudad del Tigre fue uno de los primeros comerciantes que tuvo el Tigre de hecho un comedor en el Tigre lleva su nombre y nosotros hemos honrado el apellido de mi familia dándole todo lo mejor de sí en este caso a mi patria chica a mi ciudad local como es la ciudad del Tigre que repito reivindica modestamente todas las ayudas sociales las ayudas materiales que pudimos darle en esta etapa bien le agradecemos entonces al defensor del pueblo Tarek William Sapp quien denunciaba este asedio terrorista a la casa de sus padres ubicada en el Tigre estado Anzuategui y también a la sede de la defensoría del pueblo ubicada en este lugar reivindicado